¡Venga! 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 ¡Derecha! ¡Quieto! ¡Otro lado! ¡Quieto! ¡Otro lado! ¡Vale! ¡Crio! ¡Qué bueno! ¡Bien fluido! ¡Vale! ¡Parate! ¡Atrá! ¡Pare! ¡Vale! ¡Atrá! ¡Dale el brazo! ¡Sale! ¡Vale, mira por abajo! ¡Viva la mano! ¡Repara! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Derecha! ¡Vose! ¡Y uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡M Guru! ¡Miramos! ¡Diga tu dodo! ¡Miramos! ¡Miramos! ¡Lilhabo! ¡Van! ¡Facen! ¡Mucho nuevo! ¡A LO QUE VAMOS! ¡A LO QUE VIAMOS! ¡Ale, el rumbo! Y ahora, ¡un rumbo!